La Comisión Europea podría considerar a Hungría como uno de los países más afectados por la crisis migratoria, como ya es el caso de Italia, Grecia y Malta. Lo ha dicho este martes en Bruselas la portavoz en el Ejecutivo Comunitario y esto significa que Hungría podría recibir más fondos europeos y otra clase de ayuda. Las cifras de inmigrantes que llegan desde los Balcanes hasta Hungría son cada vez más sorprendentes. Y por eso puede que Hungría se convierta en un Estado miembro en primera línea de llegada y necesitará nuestra ayuda. El país terminará de construir en los próximos días una valla de alambrado provisional, mientras finaliza otra con Serbia de 4 metros de altura y 175 metros de largo. Más de 110.000 refugiados han llegado a Hungría desde el mes de enero.